Gracias, Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala. El suscrito diputado Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 45, 48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 2, 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 514 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someta a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, al Código Civil y al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en materia de gestación subrogada al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como finalidad proteger y garantizar los derechos de las mujeres y de las y los niños, particularmente a evitar cualquier tipo de violencia y de trata de personas ante lo que se ha denominado como gestación subrogada. Antecedentes. Desde fines de los años 70, se presentaron en Inglaterra los primeros experimentos de la llamada maternidad sustituta, maternidad subrogada, maternidad gestante, gestación subrogada o madre donante, e incluso con algunos otros términos como el de alquiler de vientres, alquiler de úteros o maternidad de alquiler. En nuestro país, sólo dos entidades, Sinaloa y Tabasco, tienen contemplada esta figura jurídica. En la Ciudad de México, pese a que fue aprobada una reforma a su Código Civil, esta nunca se publicó. Para efectos de esta iniciativa, se considerarán las definiciones legales consideradas en el artículo 283 del Código Familiar de Sinaloa, que establece la maternidad subrogada se efectúa a través de la práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por un hombre y una mujer, cuando la mujer padece imposibilidad física o contraindicación médica, para llevar a cabo la gestación en su útero, y es subrogada por una mujer gestante, que lleva en su útero el embrión de los padres subrogados, cuya relación concluye con el nacimiento. Y se tomará como referencia también el artículo 380 bis 1 y el 380 bis 2 del Código Civil del Estado de Tabasco, que establece, gestación por contrato es la gestación que se efectuará a través de la práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por los padres contratantes, cuando la madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica, para llevar a cabo la gestación en su útero. El artículo 380 bis 2 establece formas de gestación por contrato, dos tipos, subrogada, que implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos, y que después del parto entregue el recién nacido a la madre contratante, mediante adopción plena. Y dos, sustituta, implica que la gestante sea contratada exclusivamente, para aportar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante. Aún y cuando son varias las denominaciones, puede decirse que la gestación subrogada es el negocio jurídico por el que una mujer accede, de forma onerosa o gratuita, a gestar para otra u otras personas un embrión humano, que puede tener o no vínculos genéticos con la gestante o con él o los comitentes, a parirlo y a renunciar a sus derechos de filiación sobre la criatura, entregándolo tras el parto a los comitentes o contratantes que podrán determinar la filiación del niño a su favor, ya sea antes o después de su nacimiento. La gestación subrogada es el término que utilizaremos para describir esta práctica, y que de hecho no es una técnica de reproducción humana. Es un procedimiento muy agresivo, mediante el cual se somete a una mujer a un tratamiento de reproducción asistida, con el objeto de que geste un embrión que puede ser genéticamente ajeno para atraer al mundo a un bebé por encargo. Una característica de la gestación subrogada es que como servicio médico, ningún sistema de salud pública lo contempla. En todo caso, la autoridad médica emite autorizaciones o avala determinados procedimientos específicos, e incluso envía como observadores a su personal médico, pero sin intervenir en esta forma de reproducción asistida, sin que tenga ninguna responsabilidad concreta en lo que es propiamente la aplicación de dicho procedimiento. La gestación subrogada es un asunto mucho más complicado de lo que la presión mediática y algunas publicaciones ligadas al negocio de la tecnoreproducción nos quieren hacer creer. Esta realidad, en realidad existen escasos estudios serios, profesionales y multidisciplinarios, que se refieran a este negocio jurídico, pero coinciden en la falta de reglamentación estricta, que permita hacer jurídicamente armoniosos diversos derechos humanos entre sí, como el derecho a la familia, maternidad, paternidad, con el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, y el derecho a la identidad y a la afiliación de los menores, por ejemplo. Donde además están en juego otros derechos con relación a las mujeres y a los menores, como a no ser objeto de cualquier tipo de trata de personas. Pese a que en nuestro país, con las reformas constitucionales garantistas del 2011, se han desarrollado los derechos humanos con sus características pro persona y de progresividad, lo cierto es que la legalización garantista de la maternidad subrogada y la explotación reproductiva de mujeres vulnerables, se hace visible cuando contemplamos la práctica de los contratos de gestación por sustitución desde una perspectiva global. Las entidades donde se previene este procedimiento establecen ciertos requisitos, tanto para las posibles madres gestantes, como para los que en un futuro serán los padres del ser humano puesto en el útero contratado. De estos requisitos pueden destacarse dos, que sustancialmente pretenden identificar la procedencia de este procedimiento. Uno, el que la persona que pretenda ser madre, no pueda gestar por imposibilidad física o contraindicación médica. El otro, es que las madres gestantes sólo pueden ser mujeres entre 25 y 35 años de edad, que tengan al menos un hijo, con sanguíneo sano, una buena salud psicosomática y que han dado su consentimiento voluntario para prestar su vientre. Por otra parte, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el contrato de maternidad gestante subrogada concluye con el nacimiento de la o la menor, donde la afiliación de derechos y deberes que ello implica corresponden a la madre o padre subrogados. A priori, bien pareciera que la gestación sustituta contribuye a la formación de familias y establece el derecho a tener hijos como derecho humano. Sin embargo, esta superficialidad jurídica basada en una extensión interpretativa del artículo 4º de la Constitución Federal, que garantiza los derechos a integrar una familia, a tener y decidir el número y esparcimiento de los hijos, y al derecho a la identidad y al ser registrado inmediatamente después del nacimiento, conlleva en realidad una forma de explotación de mujeres con fines reproductivos, que hace florecer una industria millonaria dedicada a rentar mujeres como si fueran pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. No es necesario recalcar que el tráfico de seres humanos debe ser combatido con toda fuerza y desde todos los ámbitos. Motivos. En este sentido, señalaré algunos de los inconvenientes fundamentales que motivan la presente iniciativa dirigida a proteger a las mujeres y a los menores de la trata de personas y de la violencia en razón de género. Número uno. La gestación subrogada en cualquiera de sus formas o denominaciones es una grave violación a los derechos y a la dignidad de las mujeres y de los menores. Es una forma de explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial, desnaturalizando la condición humana de las personas. Las mujeres y los menores se convierten en meros objetos de una relación comercial, toda vez que la gestación subrogada es una operación onerosa de compra de servicios, de renta de útero e incluso, en realidad, ocurre también la venta de gametos para la inseminación en cualquiera de sus variantes. En suma, el ser humano, mujeres y menores, son el objeto de un comercio legal o ilegal, pero al final de cuentas son un objeto regido por la compra-venta, como en los tiempos más oscuros de la esclavitud. Dos, la gestión subrogada pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres y menoscaba el derecho fundamental de ellas a la filiación, mientras que en el caso de los menores, vulnera el derecho de éstos a conocer su origen e identidad. Deja de verse la relación existente entre el embrión y la madre gestante subrogada, independientemente de que ésta aporte o no sus propios óvulos, pues se dejan de lado, por una parte, el imperativo categórico de la madre, de que la madre es siempre conocida, que expresa la idea de que en función del embarazo y del parto, la maternidad es un hecho biológico evidente y no puede impugnarse. Y por otra parte, no se considera la relación madre-gestante-feto, la cual se establece durante nueve meses y de pronto, al darse el nacimiento, se rompe al existir un contrato que así lo determina. En este procedimiento, el hecho de que el óvulo fecundado puede ser genéticamente ajeno, no significa que todo el cuerpo y la psique de la mujer embarazada no se vean involucrados y comprometidos, tanto en el proceso de gestación como el feto que se desarrolla en su cuerpo. Los estudios de epigenética revelan, además, una relación biológica bidireccional entre el feto y la gestante, sea o no una madre genética, deja una huella y perdura en ambos organismos, mucho más allá del embarazo y del parto. Número tres, la gestación subrogada, además, contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niñas y niños recogidos en convenios y tratados internacionales como los siguientes. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en su artículo tercero, establece que los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones al hombre. Su artículo cuarto, establece la adopción por los Estados parte de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad, que no se considerará discriminatoria. El artículo sexto, los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación por prostitución de la mujer. La Convención de las Naciones Unidas para la Esclavitud establece en su artículo primero. A los fines de esta convención, se entiende que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos. La trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo, para venderle o cambiarle, todo acto de cesión por venta o cambio. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña. En su artículo séptimo, el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y hacer cuidado por ellos. Dos, los Estados parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. El artículo noveno, los Estados parte, velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Tres, los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres, de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Cuando esa separación se ha resultado una medida adoptada por un Estado parte como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte, incluido el fallecimiento debido a cualquier causa, mientras la persona esté bajo la custodia del Estado, de uno de los padres del niño o de ambos o del niño, el Estado parte proporcionará cuando se le pida a los padres, al niño o si procede a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. En el artículo 35, los Estados partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. El protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, en su artículo segundo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, establece en su artículo segundo, a los efectos del presente protocolo se entiende por venta de niños, todo acto o transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o un grupo de personas a otra, a cambio de una remuneración o de cualquier otra retribución. El protocolo adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, en su artículo 3.1, perdón, inciso B, establece, a menos que contenga una disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos graves que se definen en el artículo segundo, tipificados con al menos cuatro años de prisión, cuando estos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. También existe el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En su artículo tercero, para fines de este protocolo, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios. Para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Número cuatro, el deseo de ser padre o madre de niñas o niños que posean el material genético propio, no es un derecho ni un derecho humano, los deseos no son automáticamente derechos. Por otra parte, el derecho a formar una familia, independientemente del tipo que ésta sea, tradicional, madre o padre, solteros, con hijos, heterosexual, homosexual o homosexual, con o sin hijos, concubinato, etcétera, tiene que ser armonizado con otros derechos, de tal manera que un derecho no esté por encima o en detrimento de otros. Si la gestación subrogada busca hacer valer el derecho de formar una familia, debe garantizarse también el derecho de las mujeres a no ser objeto de trata de personas o de violencia en cualquiera de sus variantes, particularmente cuando aparecen contratos onerosos con un dejo mercantilista por los altos intereses económicos que intervienen, donde el objetivo central de estos intereses no es el cuidado de la mujer, la felicidad de las parejas ni los derechos del menor, sino la ganancia económica que este negocio de reproducción asistida conlleva. Del mismo modo, debe cuidarse el que no se esté en contra de los derechos del menor, a su identidad y filiación una vez nacido, e incluso a garantizar esa identidad ante la posibilidad de ser rechazado por sus padres biológicos o de gestación subrogada, toda vez que, no en pocas ocasiones, los padres contratantes, una vez que conocen al recién nacido o antes del nacimiento, deciden no llevárselo, por no ser el producto, entre comillo, esperado, por encontrarle algún defecto, por ya no desearlo, o por cualquier otra circunstancia, real o ficticia, pero que finalmente origina un rechazo al menor, afectándose aún más la integridad humana y sus derechos. También ocurre cuando la mujer gestante sustituta, rechaza por no considerar al menor como su hijo o hija, o porque simplemente no estaba en sus planes tener otro, o porque simplemente, perdón, ya que ella sólo alquiló su vientre. Situación que deja a las y los menores de madre gestante sustituta, en plena violación frente a su derecho a la identidad, a saber quién es su madre o quiénes son sus padres, ocurriendo también una violación a su derecho a tener una madre, lo que no es un deseo, ya que finalmente, el hecho real es que fue parido por una mujer. La agrupación GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, dedicada al apoyo de madres gestantes bajo el proceso de maternidad subrogada, en un informe sobre casos de abuso por parte de las agencias intermediarias, da cuenta de un caso denominado Lisa 2015-2016. Lisa es una mujer de Tabasco que gestó para Eduardo y David, una pareja de San Diego, California. Por diversas irregularidades, por parte de la agencia mediadora, Eduardo y David decidieron continuar sin su intermediario, pero nunca firmaron un contrato. El bebé nació prematuro y con complicaciones de salud que requirieron costosos cuidados especiales, y la pareja se negó a tomar cualquier responsabilidad al respecto. Para que el niño pudiera acceder a seguro y a ser atendido, Lisa y su esposo lo registraron como hijo suyo. Una semana más tarde, Eduardo y David se fueron y Lisa no supo más de ellos. Sin embargo, casi dos años después, Eduardo volvió y con engaños y amenazas, hizo que Lisa le entregara a Valentino, el niño. Valentino recibió toda la atención médica que requería gracias a Lisa y su familia, pero ahora se desconoce su paradero. Entre otros casos, este es sólo un ejemplo de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y del rechazo del que son objeto los menores de edad. Número cinco, la subrogación altruista no existe. No se puede denominar como altruista una práctica que exige la firma previa de un contrato, la renuncia a derechos fundamentales y que establece además compensaciones económicas. El alquiler de vientres es más bien una práctica mezquina y egoísta, que tiende a conformar un sistema o especie de criadas reproductivas y que convierte a los menores en objetos reproductivos de compra-venta a la carta. En el reciente Día Internacional de la Mujer, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, Cadlock, por sus siglas en inglés, denunció que en México, al año, se vende, no comercializan, alrededor de 5 mil niñas y niños, con la práctica de la gestación subrogada, no únicamente en Tabasco y Sinaloa, donde está legalizado, sino en todo el país, interviniendo en dicho procedimiento a empresas de reproducción humana, agencias, personas reclutadoras, notarios públicos, profesionales de la medicina, clínicas y hospitales, estableciéndose una red de intereses económicos que sólo buscan su propio beneficio, quienes consideran a las mujeres como meros medios de reproducción, obligándolas a ceder a sus hijos con base al contrato firmado, que no necesariamente fue suscrito con plena libertad, sino que fue asignado bajo ciertas circunstancias socioeconómicas, en la gran mayoría de las veces precarias por parte de la gestante subrogada. Seis, la industria de alquiler de vientres opera en países que se asumen como desarrollados utilizando las mismas tácticas criminales de las redes de tráfico y trata de seres humanos. Estas tácticas incluyen la identificación y captación de mujeres en situación de vulnerabilidad social, para que presten sus capacidades reproductivas. De hecho, la práctica de alquiler de vientres es la manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres. Siete, en los casos de Tabasco y Sinaloa, donde han emitido normas sobre la maternidad gestante subrogada, no hay una legislación clara y estricta en cuanto a legalidad, dejando abierta conforme les conviene la interpretación de las normas por todos los agentes que intervienen en el procedimiento. Es decir, las normas establecidas son tan flexibles, tan genéricas y tan abstractas que no existe un rigor jurídico ni en su interpretación ni en su aplicación. Por lo que la legalización genérica de la gestación subrogada o alquiler de vientres supone de facto la legalización completa de esta práctica y la permisividad de la explotación reproductiva de las mujeres sin ningún control estricto del derecho y también sin control de las mismas autoridades sanitarias. Ocho, la gestación subrogada es una práctica de violencia y explotación hacia las mujeres, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad y de escasez de recursos económicos. Conforme a diversos estudios, las mujeres que han sido gestantes mediante contrato son amas de casa, policías, estudiantes, desempleadas, enfermeras, algunas empleadas privadas, entre otras. En su gran mayoría no son personas con solvencia económica, más bien en el mejor de los casos tienen lo necesario para subsistir con un nivel económico apenas por encima del umbral de pobreza. En esta condición económica es su condición económica la que hace vulnerables a las mujeres al alquiler de vientres, lo que implica que la presión socioeconómica que padecen las constriñe aceptar los contratos de maternidad gestante subrogada. Es decir, su situación económica condiciona el ejercicio pleno de su libertad para decidir, para aceptar por voluntad de manera informada y hasta si se quiere altruista, para convertirse en madre gestante. Es por esto que este procedimiento de reproducción asistida no es en realidad una forma son en realidad perdón, una forma de violencia en contra de las mujeres. 9. A esta condición económico-social, ¿qué razón suficiente para evitar la legalización de este tipo de prácticas? Debe agregarse que la reglamentación actual no tiene características sustanciales que debe tener toda norma, pues si bien las legislaciones de Tabasco y Sinaloa que la contemplan son normas impersonales, generales y abstractas, en realidad adolecen de estos elementos intrínsecos a toda norma jurídica, toda vez que la maternidad gestante subrogada no es una práctica asequible a todas las personas como debiera ser, sino que está dirigida a las personas con altos recursos económicos que pueden costear el pago de trámites administrativos, el pago de honorarios quirúrgicos, de hospitalización y de medicación, el pago de contrato a la madre gestante que suele oscilar entre los 150 mil y los 300 mil pesos y los cuidados que a esta debe dársele durante los meses de embarazo, más los gastos de alumbramiento y algunos otros específicos, gastos que, por lo demás, generan ganancias millonarias para quienes aplican el tratamiento y para las clínicas o hospitales involucrados, incluidas las agencias de intermediación entre las madres gestantes y los futuros padres contratantes, como es el caso de la agencia CERMA, Maternidad Subrogada en México, que establece un costo promedio de 950 mil pesos por sólo ser la intermediaria. Número 10, cuando los sistemas públicos de salud permitan la posibilidad de este tipo de procedimiento de reproducción asistida en sus propios establecimientos hospitalarios y por su personal médico, entonces, quizá, se alcance la universalidad de derechos, es decir, actualmente la maternidad gestante sustituta está dirigida a una élite de personas que son las que pueden pagar estos servicios, pues lo que las parejas de escasos recursos, hombres o mujeres en condiciones de pobreza, con imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero en las condiciones actuales de desarrollo económico del país, donde la mayoría de la población es pobre, simplemente no tiene acceso a los beneficios científicos en este ramo, lo cual en sí mismo constituye una forma de discriminación prohibida por el artículo primero de la Constitución Federal, ya que nadie puede ser discriminado por su condición económica. Número 11, la industria del alquiler de vientres está presionando a representantes de gobiernos de todo el mundo y de las Naciones Unidas para legalizar esta práctica, detrás de esta presión se encuentran los intereses económicos y empresariales que pretenden que se considere el alquiler de vientres como una mera técnica de reproducción asistida y como una cuestión de libre elección de las mujeres, obviando los riesgos y la situación de pobreza y vulnerabilidad de ellas que alquilan su vientre. La legalización de la maternidad gestante subrogada abre las puertas a la explotación reproductiva de las mujeres por parte de las élites económicas involucradas de estos países y del nuestro, así como a las mafias internacionales del tráfico de órganos, de personas y de la explotación de niñas y niños. Número 12, es importante recordar que la práctica de la totalidad de los gobiernos y estados del mundo, de acuerdo con sus propios códigos civiles y penales y en consonancia con los tratados internacionales suscritos, no pueden ni deben permitir el traslado internacional de los niños y niñas nacidas y nacidos a través del alquiler de vientres, ni tampoco deben permitir su registro o inscripción sin la certeza de su filiación y a su identidad, ya que con ello alientan un fraude a sus propias leyes y avalan una práctica que conculca los derechos humanos y de las mujeres, de los menores y las mujeres. Trece, el Parlamento Europeo pidió la prohibición general de la maternidad subrogada en una resolución aprobada en 2015. La Eurocámara condena la práctica de la gestación prostitución que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que en su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima. Debe prohibirse esta práctica que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo. En el seno de la Organización de las Naciones Unidas no se ha abordado aún explícitamente el tema de la maternidad subrogada. En cambio, se ha puesto a discusión con medidas preventivas descritas en el informe A-HRC-37-60 de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Venta de Niños en el contexto del Acuerdo de Subrogación de Vientres, entre las cuales se encuentra que los Estados no deben adoptar regulaciones en materia de gestación por sustitución de carácter comercial basadas en el cumplimiento obligatorio automático de los contratos de gestación por sustitución y las correspondientes órdenes de patria potestad previas al parto, pues con ello los Estados se convierten en cómplices en la autorización de prácticas que constituyen venta de niños. Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado para garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres, siguen existiendo casos en los que se demuestra la falta de protección, por lo que es tarea del Estado mexicano impulsar, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres desde los principios de universalidad, integralidad y progresividad. La violencia contra las mujeres es una de las peores trabas que impide el goce pleno de sus derechos y el desarrollo de su personalidad. Según la Convención de Belendo, para la violencia contra las mujeres se manifiesta como cualquier acción o conducta basada en su género que cause su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. En la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2007, establece en su artículo 4º los cuatro principios rectores para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Número 1, la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. 2, el respeto a la dignidad humana de las mujeres. 3, la no discriminación. Y 4, la libertad de las mujeres. Son precisamente estos principios los que motivan la presente iniciativa que no tiene ningún otro propósito que el de garantizar la dignidad y la libertad de las mujeres y en el caso concreto de los derechos de las y los niños objetos de una eventual comercialización elitista. Iniciativa. Basándome en el respeto a la dignidad humana y a la libertad de las mujeres, es necesario legislar sobre la gestación subrogada, prohibiendo la mercantilización de los vientres de las mujeres. Es necesario tener una legislación que dé plena seguridad a las mujeres en contra de la comercialización de los cuerpos, así como proteger los derechos del menor, por lo que se propone con la presente iniciativa lo siguiente. Número 1, adicionar un segundo párrafo a la fracción séptima del artículo 6 de la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, estableciendo como violencia en contra de las mujeres en razón de género la gestación subrogada. 2, adicionar un segundo párrafo al artículo 170 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, estableciendo que, en caso de la gestación subrogada, todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor de un contratante o de un tercero, adolecerá de nulidad absoluta. 3, adicionar un tercer párrafo al artículo 298 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, sancionando con pena privativa de la libertad de cuatro o siete años de prisión a quien participe en un procedimiento de agritación subrogada. Por lo anteriormente expuesto y fundado y motivado, me permito presentar al pleno de este Congreso el Estado la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción segunda de la Concepción Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, nueve, fracción segunda y diez, apartado A, fracción dos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 114 del Reglamento Interior del Congreso, me permito presentar ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción séptima del artículo 6 de la Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 6, los tipos de violencia contra las mujeres son, fracción séptima, violencia contra los derechos reproductivos, toda acción o omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y esparcimiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la Ley para la Interrupción Legal del Embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. Se considerará violencia contra los derechos reproductivos y contra la dignidad humana a la gestación subrogada, entendida esta como la forma de reproducción asistida mediante la cual una mujer gesta un embrión fecundado por personas comitentes o contratantes para tal efecto y donde la mujer se obliga a parirlo y a renunciar a sus derechos de filiación. Artículo segundo, con el fundamento del artículo anterior se adiciona un párrafo segundo al artículo 170 del Código Civil para el Estado Libre Zubarano de Tlaxcala para quedar como si artículo 170. La filiación resulta de las presunciones legales o del nacimiento o del reconocimiento o por virtud de una sentencia ejecutoriada que la declare. Resulta también de la adopción. En el caso de la gestación subrogada, entendida esta como la práctica médica por la que una mujer accede de forma onerosa o gratuita a gestar para otra u otras personas un embrión humano que puede tener o no vínculos genéticos con la gestante o con él o los comitentes a parirlo y a renunciar a sus derechos de filiación sobre la criatura entregándolo tras el parto a los comitentes o contratantes será nulo absoluto todo acto jurídico en el que se consigne la obligación a cargo de una mujer a renunciar a la filiación materna. Y por lo tanto no surtirá efectos legales ni será susceptible de hacerse valer por confirmación o prescripción. Artículo tercero con el mismo fundamento del artículo anterior se adiciona un párrafo tercero al artículo 298 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 298 Se impondrá de cuatro a siete años de prisión y multa de 288 a 504 días de salario a quien implante a una mujer un óvulo fecundado cuando hubiera utilizado para ello un óvulo o esperma de donante no autorizado sin el consentimiento expreso de la paciente o del donante o con el consentimiento del menor de edad o del incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo. Si del delito resulta un embarazo la pena aplicable será de cinco a catorce años de prisión y multa de 360 a mil ocho días de salario. Las penas establecidas en el presente artículo se aplicarán a quien participe en un procedimiento de gestación subrogada entendida esta como la práctica médica por la que una mujer accede a gestar un embrión humano de forma nerviosa gratuita para otra u otras personas el que puede tener o no vínculos genéticos con la gestante o con él o los comitentes a parirle y a renunciar a sus derechos de violación sobre la o el recién nacido entregándolo tras el parto a los comitentes o contratantes. Artículos transitorios primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el periódico oficial del gobierno del estado de Tlaxcala artículo segundo se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto dado en el salón de sesiones del palacio Juárez del recinto oficial del poder legislativo del estado de Tlaxcala en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal a los 29 días del mes de marzo del 2022 al ejecutivo del estado de Tlaxcala para que lo sancione y mande publicar diputado Juan Manuel Cambrón Soria es cuanto presidente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!